En relación a la actual negociación con el Fondo, lo que puedo decir es que la estoy efectuando en pleno uso de mis facultades y que no puedo en este momento adelantar cuál es el resultado de la negociación que estamos teniendo, que va a ser comunicada en próximos días y seguramente ustedes la van a conocer mucho antes de que se vote el presupuesto de la Nación. En relación a los comentarios del Tesoro de los Estados Unidos, la Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema monetario de las características que se mencionan, son comentarios particulares del Tesoro de los Estados Unidos. La Argentina ha adoptado un esquema de cambio flotante que con diversas variantes es el que va a mantener este gobierno. Pensamos que tenemos que hacerle algunas modificaciones al esquema de meta de inflación inicial con el que se había iniciado en su momento, pero le quiero transmitir a todos los argentinos que no hay ningún cambio en el esquema monetario que va a plantear la Argentina hacia adelante, más allá de detalles técnicos que escapan a lo que debe conocer, más allá de los detalles técnicos específicos que se plasmen en el acuerdo que daremos a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!